¡Suscríbete al canal! ¿Primico? ¿Estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas De skins de todos los precios Tanto como para los más tiesos como yo Como para los que vais sobrados de billete También cuenta con un sistema Rayback Es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita Y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 Y no olvidéis, disfrutad del vídeo Bueno, vamos a ver si pillamos Providencia otra vez Ahora es la putada que voy a escopeta, tío Y yo soy más de meter mocha Soy yo, el TORE Estoy aquí ¿Os dais cuenta que subo como un auténtico profesional? Estoy aquí ¿Qué me ha puesto? ¡Quita! Hola Porque a mí el lab me encanta demasiado Yo creo que no hay nadie más, ¿eh? Arriba se escuchan bots ¡Ups! ¡Ups! ¡Madre! ¡Barca! Vale Que él baje, yo subo y me llevo su barca ¿Barca? 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 No, barca Pues no hay barca, tío Es que este juego me quiere Es que este juego me quiere Y con lo Te puedes estar buceando, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Me está ahogado! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que está ahogado! Bro, bro, bro Que haya ido muerto Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Adiós! ¡Que viene! La van a enterar Ahora vengo con mi pincho ¡Vengo con mi pincho! Te vas a cagar ¡Oh! Tiene arma Help me Please, please Prader ¡Oh, p*** de madre! ¡Qué susto! ¿Dónde está Zarihuella? Se ha ido, tío Bro, cómo se ha tenido que ir ese, ¿eh? Gente Todo por no llevar mi pincha uvas, tío ¡Que voy! ¡Gracias, gracias, chico, este anime gameplay, gracias! ¡Gracias a tu padre! Me va a matar el otro revólver Toma Yo tengo aquí en casa muchas chichas, ¿eh? No hay mini, ¿no? Me lo veo en barca Hay dos barcas, aquí hay una y ahí hay otra, voy a por aquí ya Madre mía, ¿qué inventario llevo tú? Disculpa ya, bro, voy a la barca, voy a 20 de vida, ¿eh? ¡Vamos, pollo! Yo primero, ¿eh? Me han matado, bro, me han quitado un satchel, ¿eh? Y la campilla ¿Hay algo más de low? ¡Vale, vale, no salga! Te viene uno, te viene uno Me mata Creo que van a raidear, ¿eh? Lleva mi ropa puesta, el perro Sí, sí ¿Qué hay detrás de la puerta de madera? Eh, nada Una de chapa Siete, ocho satchel, ¿eh? Nada, te raidean, bro Métete en el iron, no puedes, ¿no? Sí, sí, les vienen de counter Me grifeo, sí, eso, ¿eh? Griféate, griféate ¿Pero lo has puesto a cerradura al armario? ¿Puedo le hacer a cerradura al armario? Sí Griféate, griféate Ya está ¿Has grifeado? Lo he metido todo en estas cajas, ¿vale? Sí, sí, sí Buena, buena, buena Salgo, ¿eh? Sal A ver Estas son las escopetas, ¿no? Vale, bro, ponte aquí Ponte ahí Abro Ponte ahí Dale 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 Cierra, cierra Cierra aquí, cierra aquí Se va ¿Tienes para poner otra pared? ¿Puedo demoler? Sí Demuele, demuele Pon pared rápido ahí Aquí, al fondo Ya está Bueno, bro No se han llevado nada, ¿no? Un par de escopetes y buzos que había allí No, no, no Lo he traído yo todo a este lado de aquí He dejado Basurilla Que no me daba para meterla aquí Llevas todo, ¿no? Échate todo, voy encima Sí, sí Vamos, vamos, vamos El low, perdona, el low Sí, voy, voy, vamos Lleva 20 Corra la barca Arranca Arranca Subo Ya está Mira, mira la bolsita Sí, tenemos uno conforme salimos a la derecha, bro Ya ven, mira lo que teníamos La casa de los chinos, bro Está para zumbarle Es un buzo Mira, pasándole cosas por un shop Habrá moviendo Te lo voy a mirar yo un segundo Pasándole cosas por una shop Solo hay uno online, bro Muerto, con puerta abierta ¿Qué le ha quitado? Creo que casera Me voy con casera Tengo uno en el pecho con AK Son dos, ¿no? No, él mismo, tírate aquí ya Venga, hasta luego, malicarme Muro Y de todo me llevo Es uno solo, ¿eh? ¿Está solo la Petro, Volca? Sí, eh Voy para allá, ¿vale? Tírale, tírale Volca llegó, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Lo tienes por ahí Yo he escuchado mucho a vos dispararle A lo mejor lo han matado, tío Te estoy arriba, bro Entonces ya está todo hecho Nada más que cubrirla, ¿no? Sí Pues yo no he visto los cuerpos, ¿eh? Esa gente ¡Ah, ah, ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué busca asustarme, bro? ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! Eso no a nosotros, ¿eh? Hay alguien en el agua Viene nadando, ¿eh? Deja que los veo Ni le dispa... Es un tieso con tabla de sur, bro ¿Dónde estás? Ah, míralo Míralo Ahí lo tienes Venía tieso nadando sin aletas Con DB Hombre Un completo guerrero Hacerse la play, bro Pero un completo guerrero, hermano Hostia, viene un scrap Sí, hombre Sí, por 80 Este va a morir, ¿eh? Van a llegar ya Hola Sí, sí Sí, sí No me conozco yo ya al vulcano este Otro C4 Y dos explosivos ¿Me has dejado low? Sí Cuidado, cuidado, hay uno por aquí campeón Pues llevo dos C4, bro Pues yo voy a entrar, bro ¡No! ¡Me has desviado! ¡Ja, ja, 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 ja Bro, ¿cómo lo estabas esperando? Es el chino, ¿eh? Digo, yo se me enganchan los C4 y los tiro a la pared, ¿sabes? Por joder Ya, eh Vaya cascarazo me ha pegado, bro Si es que no he podido hacer nada ¡Vámonos, anda! Ya llevo de todo Me quiero aprender el AK y demás, tío Que es que no tengo ni una BP Ni un arma No sé dónde la guardaron Yo no la guardé ¡Eeeelp! ¡Eeeelp! ¡Me cago en tu padre! ¡Bro, que se ha dejado todo open, herrido! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Métete, bro! ¡Todo open! ¡No! Ya está ¿Estás listo... Volka? Raideitos press A una puerta del armario estoy, bro ¡Vamos, vamos, Volka! ¡Lul! Dos mil de pólvora Lleva encima ¡Vamos, vamos, vamos! Os quiero raidear ya Nos podemos subir, eh No, no veáis por puerta, eh Peto aquí Vale, peto, eh Guys Guys, how are you? How are you guys? No, how are you? Cuidado, no os pongáis nerviosos, eh Y buséis juntos, eh Han grefeado, han grefeado No, espérate, bajo yo, bajo yo Aquí tiene una puerta de chap Bro, 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 bro Me han matado, me han matado Y a mí Tienen los Kiko, Jaime, en mi cuerpo Tienen los Kiko, Jaime, en mi cuerpo A punta con lanza Kiko y full loco, bro Y el full loco Creo que lo ha matado el Jaime Lo he matado, pero estoy guando, bro Por, no me jodas, corre, pollo ¿Han matado a los dos? Sí, estoy aquí ya Ha matado a uno, viene un mini ¡Levántame, levántame, bro! Estoy aquí ya, eh ¿Tienes para darme algo? Aquí arriba hay cositas Yo tengo explosivas y todo Tenéis que venir, holdeamos Y que vaya el pollo a craftar, Pepo ¿Sí? Sí, porque ha venido Me ha explotado, puerta abierta Me ha explotado, ha cerrado, eh Se va a tirar más Kiko, eh Escúchame, pollo, explosiva la de arriba ya, eh El Pepo va de uno y subimos Están dentro, lo he escuchado Entra, entra, yo no me tiro Oye Dale Va, va, sigue igual, sigue igual, sigue igual Vamos, vamos Por puerta o techo, entonces Venga Por puerta, bro, por puerta Pues no os peguéis a mí, eh Tiro, Pepo Se ha abierto Ayudad Todo open, todo open Todo open, cargo, Pepo Han cerrado, han cerrado Dios, tío, pues no te lo tropego Que suban conmigo, que suban conmigo Que está viniendo, eh Pepo, eh Estamos a ayudar Pepo Se va a abrir, eh Necesitamos ayuda arriba, eh, chicos Otro, dos Otro más Otro más Todo muerto, todo muerto Vale, vale Ahora voy, eh Cargo, Pepo Dale, dale, dale Se abre Están ahí Va a abrir, va a abrir, va a abrir Los vuelos, si abre los vuelos Pégale Cargo Perfecto, desde aquí perfecto, hermano Pepe, Pepo Pepo, 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 pa dentro volcá Pepo, Pepo, Pepo Pepo Ah, toma por culo las camas Chicha, chicha, toca chicha Espero que estéis en el armario Otro Pepo y ya No, no, explosiva Vale, explosiva y Pepo Vente para atrás, vente para atrás Abre ya, eh Muerto Vale, pues ya está Vente por ahí Vente por ahí Vente por ahí Armario, limpia lista Ya está Limpia lista, ahí limpia Ahí está, puertas, puertas, ya Puertas, ya Puertas, ya Estoy craseando Me haré y fea, eh Tienen mucho, eh Vente aquí, bro La base está safe, bro Hemos recuperado todo Y tienen, tienen profit Están petando algo, eh Hay muchas paredes tocadas, miradlas bien Esa está, tres de vida, tres de vida ¿Esa? Ahí es, ahí es, ahí es, bro Está cerrado Tú espérate, bro, cuando me digáis Volca, voy a salir full loco con Lanzaquico Cuando tú me digas, ¿vale? Estoy poniendo todas las puertas que puedo, bro Están tirados, ¿eh? Podéis demoler ¿Sí? ¿Demuelo? Ya está ¿Entonces qué hacemos? ¿Dejamos esto aquí o qué? ¿Dónde? Aquí o nos lo llevamos todos Vamos a dejarlo por aquí hasta que se enfríe la zona Y luego lo movemos, aquí está seguro, ¿eh? Vale, está fuera de cosas ¿Hay alguien fuera, eh, Tore? ¿Sí? Ah, saquen un hoyo Así, no lo vean, ¿eh? Yo voy a reciclar, si me matan, pues me han matado ¿Quieres que vaya contigo? Espérate, voy contigo Vámonos Vamos, recicla ¿Qué? Ha desaparecido, hermano Ah, vale, veo a dos tíos que están agachados campeando en cien Los veo A la derecha, Tore Vale Martín, uno muerto Mocha, hit El de la torre creo que está subiendo arriba, ¿eh? Está arriba el de la torre Muerto, ¿o qué? Dos veinte Un equipado, ¿eh? Mirándonos ¿Lo veis? Sí, de lobo De lobo Lleva uno de advertencia ¡Dios! ¡Madre mía! La de hilo Tengo aquí al lobo, ¿eh? Muerto, muerto el lobo Buena Uno cerca ya Me ha volado, ¿eh? Doble mocha me ha pegado en el techo Lo tiene cerca ya, por ahí me ha vencido A ver Ala ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un tieso Ya es que sí, toma, está No me va a poder lutear, ¿eh? Con ese tío con M39 Sí Ya es que sí, me mata Toma, tengo la tonso, toma, tengo la tonso, hija Ven, ven, ven Ya está Sí, pero mi equipo está arriba Dame Por otro lameal también, ¿eh? Viene, viene mucha peña, bro Tira la tela en una esquina, Jaime Necesito bala, ¿eh? Pero otro más, ¿eh? Ah, 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 ah Muerto Me curo No tengo curas, tío Estamos rodeados, tío Mucha al hasi Sí Por la ventana, lobo Torre, Torre, por la ventana Muerto Ha entrado uno ya Me ha matado Me ha matado El de la ventana ha muerto, bro ¿Os han matado todo? Sí, sí Sí, la tela está arriba ¿La has tirado? Sí, encima de sí Vale, 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 vale ¿Dónde está la casera? La casera está en el muro, bro Sí, si lo veo, lo estoy persiguiendo Son cuatro Jaime, lo pillamos ya, ¿eh? Están aquí ya Es una, ¿eh, Jaime? ¿La casera? ¿Dónde está la casera? Gua, 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 gua Son muchos, bro Yo estoy a 10 de vida Sí, yo Ah, lo tengo aquí Me ha matado Tengo cooldown, ¿vale? ¿Vámonos? O te quedan dos o tres más Te voy a matar al otro Aquí por ir con la volca y aquí Pégale desde la... ¿Has cogido la tela? ¿No, no? No, yo no la he cogido No, ya ha despauneado Bro, o ha despauneado O la han pillado Yo creo que la han pillado He visto a uno ahí Están aquí looteando los dos Mirando al suelo, hermano Ah Ah, ah, ah Lo he matado Buena Tengo DB Por mirar suelo Va a ir el copi Va a ir el copi Que se ha ido ¿Qué lleva? A semi Que te calientas, gorrino Tienes mochatones Echale mochatones Está ahí que no va a lootear, ¿eh? Puedes lootear del puesto minero, creo ¿Muerto? Va a matar al otro Es que ahora están viniendo los de la torre, tío Sí, los de la torre Muerto, 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 muerto Buena Claro, claro Voy, 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 voy Le voy a subir al techo a los de la torre, bro Llevo escaleras Veniros Estoy subiendo al techo Veniros, Jaime Yo le voy a subir a los otros Que me han quitado Malo Estoy subiendo para arriba, bro Esos tienen que volver cargados, ¿eh? Bro, tienes que venir Empujarme la cabeza para adentro, ¿no? Vale, viene un caballo Se acaba de meter, bro Muerto Yo he matado Va lleno, va lleno de armas, querido Claro, todo lo que hemos perdido ahora Si lleva un caballo, vete, bro Y guarda eso y lo guarda a subir En el techo con AK, autores No sé Están aquí ya Es una, ¿eh, Jaime? ¿La casera? ¿Cuál está la casera? Gua, 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 gua Son muchos, bro Yo estoy a 10 de vida Y yo Ah, lo tengo aquí Me mató Tengo cooldown, ¿vale? ¿Cómo no? Pues estoy quedando a tres más ¿Usted mata al otro? Sí, por ir con la volca y aquí Pégale desde el lado ¿Has cogido la tela, no, no? No, yo no la he cogido No, ya ha despauneado Bro, o ha despauneado o la han pillado Yo creo que la han pillado He visto a uno ahí Están aquí looteando los dos Mirando al suelo, hermano Ah, ah, ah ¡Lo he matado! Bueno, ah, tengo DB Por mirar al suelo Va a ir el copy Va a ir el copy Que se ha ido ¿Qué lleva? A semi ¡Que te calientas, gorrino! Tienes mochador Me echa el de mochadores Ah, 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 ah Puedes lootear del puesto minero, creo ¿Muerto? Muy bien Va a matar al otro Es que ahora están viniendo los de la torre, tío Sí, los de la torre Muerto, 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 muerto Buena Claro, claro Voy, 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 voy Le voy a subir al techo a los de la torre, bro Llevo escaleras, veníros Estoy subiendo al techo Veníroso, Jaime Yo le voy a subir a los otros que me han quitado más luz Estoy subiendo para arriba, bro Esos tienen que volver todos cargados, eh Bro, tienes que venir a empujarme la cabeza para adentro, bro Vale, viene en caballo Se acaba de meter, bro Muerto Va lleno, va lleno de armas, Garrido Claro, todo lo que hemos perdido ahora Si lleva un caballo, vete, bro Y guarda eso y lo vuelve a subir En el techo con AK, autores No sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!